Servir a la gente requiere dignidad e inteligencia. Pero recuerda que solo es gente con dinero. Y aunque les servimos, no somos sus sirvientes. Lo que hacemos, señorita Ventura, no define quiénes somos. Lo que nos define es cómo nos levantamos después de caer. Creo que algún día llegarás a ser una buena gerente. Y ha sido un gran honor trabajar contigo.